Bueno mi gente, ¿cómo están? Dina Vlog 503 les saluda mi gente bella, preciosa, en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, que estamos aquí respirando, sanos y salvos, con una pequeñita lluvia bien bonita, sabrosa. Vamos a ir a averiguar qué está haciendo aquí el Don Mauri. ¿Pan? ¿Café? ¿Cuando uno es mudo en la época actual? Estoy feliz. ¿Como una lombriz? Tengo tamalitos pizques, Mauri, ¿no quiere? ¿Cuándo lo pico? Ahora, hasta, mire, tapadito. ¿Eso? No, hombre, usted. ¿Eso? ¿Y cuándo lo trajeron? Uy, chica, es que usted como que no vive en esta casa, Don Mauri. No, 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 pero el me... Tiren, tengo que lavar la hielera porque Riving fue a vender a la escuela de parte de la escuela. Yo se la presto, gracias a una linda suscriptora que me la regaló. ¿Para un poquito para comérmelo? Ay, es que parece usted, es que no es esta su casa, pues. Usted tiene que seriar, que hay de comer, que hay de mascar. No, que le tengo que estar yendo. Don Mauri, hable, me quiere decir. ¿Comunitación, Dina? No. Uno entre las parejas tiene comunicación. Pero también no tiene que ser choco. Que no tengo que estar, Don Mauri, tengo tamales. Don Mauri, tengo huevos. Mira, me tiene, si, por tanto, a mí me hubiera pasado eso, yo no le aviso. Ah, no, yo, yo, no, no, no hablemos de eso porque yo tengo buen ojo y olfato para saber dónde hay comida buena. Pero no, es que yo no le aviso porque... Tengo que darme yo. Y usted que no tiene plato, ¿o qué es el problema ahí? Y usted no, nada, los platos, los platanos. Me ponen a lavar platos a mí todos los días, señores. Me ponen. Renuncio, renuncio a lavar platos. Con razón, está comiendo tamal así. Sí, así. Este se ahorra uno la lavar. Tenga pena un poco de perna. Pues si, Don Mauri, no, hombre. Los lava que le cuesta. Vaya Virginia, ¿usted quítese de ahí? Y toda la gente va a comer tamal conmigo. Ajá. Tal mal pique estilo occidente, Don Mauri. ¿Y cuál es mejor? Ay, para mí estilo oriente. ¿Oriente? Oriente. Mire, son de chipilín, de frijolito con queso, de frijolito con queso, de frijol. Ay, yo lo sé. Vaya, lo vamos a preguntar. Vaya, Mauri. Comiendo tamales, ¿cuáles están mejores, estos o los que yo hice? No puedo opinar porque si digo que es esto, problemas con usted. Si digo lo suyo, problemas con los de aquí. No, pero es que mira, estos tamales son de masa cocida. Yo nunca había visto eso. Pero los míos, los que yo hago estilo oriente, nunca me enseñaron cómo comas a cocinar. Me voy a ir algo. Ajá. Los dos están buenos, los suyos y ellos. Vaya, sí. La única idea es que los suyos son para comer y estos no. ¿Y ellos son para ver? Para comercializar. Ah, los míos son para comer y estos son para comercializar. Sí, pero los hacen buenos. Ya hablo con usted. Pues sí, porque usted... Todo trastornado, pero la gente se comprende. Yo de que usted me entiende. Ya comparte, don Mauri. Me voy yo mejor, gente. ¡Vaya, vaya! Les voy a enseñar que hay agua llovida. Que hay agua llovida. Que está lloviendo, gente. Les voy a enseñar. ¿No está enojada? Cállese, don Mauri, que no voy a decir eso. Miren, gente, ya esta matita de huerta adoptada, ya miren cómo está de bella. Esta es la mata de huerta adoptada que la encontramos ahí enfrente de nuestro terreno. Mira ese palito de mango cómo va. Mira qué bonito. Mira, este otro todo agachado me lo dejó el temporal. Miren, qué tristoso. Lo voy a llevar porque creo que ya reventaron las rosas, gente. Lo voy a llevar a eso. Pero ustedes quédense, perritos. Quédense. No me siga, Virginia, porque no la voy a dejar pasar. Quédense. Mira, pues. Miren, camino yo. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Ahí me están vigiándome. No, vamos a ver. Miren, 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 miren. Ahí están, miren. Paso quedo yo, paso quieren dar ellos. Y hoy no los quiero llevar porque se le enchucan las pisuñas y no quiero que se le enchucan las pisuñas. Miren, gente. Los traigo aquí. A mi jardín, gente. A mi jardín. No voy a ir por el otro lado porque hay huéspedes y también porque los perritos van a pasar y no quiero que lloren. Miren, miren, miren las flores. Miren, qué belleza. Miren, esta todavía no han brotado ustedes. Miren, este las compramos porque es el color favorito de Maury y de tía Morena. Fíjense. No sé por qué a los dos les gusta el color amarillo. Miren. Ahí está. Miren, 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 miren. Miren, esta rosa está bien bella usted. Miren esta. Bien espectacular está la jodida. Miren la babosa. Y miren esta, este charralito que me va haciendo aquí de bello, de precioso usted. Miren qué lindura como vayas el charralito. Esa es la idea, que se encharrale toda la malla y así para que se vea verde, verde, bien bonito. Y por aquí tengo la otra. Espera, ¿y la voy a enseñar? Por aquí tengo la otra. Miren, miren qué capullero lleva. Miren, miren. Miren un montón de capullos. Miren. Y miren aquí. Miren. Qué color más bonito, miren. Ajá. Pero, este, ¿qué le iba a decir? No voy a ir por aquel lado porque estos perritos me van a seguir y yo no quiero que me siga. Fíjese que como estamos en el invierno viene la chufia. Viene la chuvia de vez en cuando, todos los días. Me encanta usted la época de la lluvia a mí. Por mis palitos, usted me encanta a mí. Todo bien bonito. Oiga. Y me gusta más en el día que en la noche, fíjese. Porque en la noche no la puedo ver. Yo estoy aplastada, dormida, no me levanta nadie. Ajá. Don Mauri. ¿Y por qué tiene días de no darme café? Porque tengo días de no darle café. Ajá. Porque estoy cansado de hacerle café. Por primera vez me he cansado. Por primera vez se ha cansado. Porque, porque usted ya no está tomando café como antes. Ya no es guerrera conmigo. No, le quiere que le diga. Tengo como dos días o tres días de no beber café. ¿Quiere que le diga por qué? Ajá. Porque he andado muy ocupada, Mauri. Lavando ropa. Sí, yo sé que dio 20 lavadas. 20 es poquísima falta, Mauri. Ahorita estuviera lavando y tendiendo, pero hay lluvia. Por eso yo, si vuelvo a nacer en esta vida, voy a pedir de ser varón otra vez. ¿Y por qué? Si también puede lavar. Yo como quiere decir de que a nosotros la mujer ha dado desclava para que lavemos. ¿Se acaba que usted tiene mano? ¿Ve? Vaya, pues voy a pedir ser mujer. ¿Qué se llama? Pero yo le voy a lavar toda la ropa. ¿Tú no la lavar? Sin andar hablando nada. Ah, sin quejarse. Sí. No, y los hombres también lavan, tío. En Estados Unidos yo lavaba mi ropa. A manos si no la lavara yo, mire. A manos y mi... Pero un hombre guerrero lava aquí y allá. Usted o no lo que Estados Unidos tiene. Yo puedo lavar aquí, pero yo tengo una esposa tan bonita, tan linda, que ella me dice, amor, vaya a acostarse. Amor, vaya para la hamaca. Amor, vaya, vaya a jugar Nintendo. Amor, vaya a jugar ajedrez. Amor, mire su TikTok. Usted sueña... Amor, mire Facebook. Amor, mire YouTube. Y yo ya estoy cansado de eso, Dina. Usted sueña, que usted sueña con una esposa que le hable así, ya lo he notado. Sueña. No, ya la tengo, pues. No sueña con una esposa que le hable así, porque yo lo contaba... You are so crazy, Dina. You are so crazy to me. ¿Te has dormido arriba, abusada? Sueña, dice... Está soñando, Dina. Así es usted, Dina, conmigo. No, Mauri, no. Nada de lo que has dicho es verdad. Yo te digo, Mauri, vamos a tener ropa. Mauri, vamos a entrar en la ropa. No te digo así. Pues sí, y ahí voy. Y ahí voy. Ay, no te digo que te cansaba de amor. ¿De qué? ¿De que te digo que me gritando? No, ya estoy acostumbrado, Dina. Si volviera a nacer... Ay, Dios mío. Volviera a nacer su esposo. Espérame, si volviera a nacer, volviera a nacer su esposo. Pero ahí le pusiera ahí que ya no me de grite. ¿Contrato? No, es que yo... Es que soy de palabras, le digo. No, porque es que yo no puedo hablar diferente. No, es que grite, yo hablo así. No, vamos a hablar de las cabales ya haciendo seriamente. Va que antes me molestaba con los gritos, pero ya no. No se ha fijado que ya no. Ya no te molestaba. No, ya no. Ah. Pero es que tiene que caerle al 20 que así hablo, Mauri. No. Fíjate que hay una suscriptora que me dijo así. Se le rompió los oídos porque usted... Me dijo así, y Mauri me dijo así. Ay, no, Dina, usted me rompió mis oídos. Y dije yo en mi mente, ¿por qué no le quito volumen al teléfono? ¿O por qué no le quito volumen al televisor? Digo yo, porque yo no siento que hablo duro, pero es que yo siento que, mire, les voy a decir la verdad. O sea, hay veces que yo... ¿Usted trabajó en el mercado o así? No. Yo hay veces me he topado con amistades que hablan tan querido, gente, y no tienen idea de qué decepción me llevo. Hábleme a mí, Dina, me quedó. No, pero hay gente que usa audífonos para oírla porque andan trabajando. Sí, pero tiene que darle medio volumen. No. No, es que es verdad. Ya saben que yo grito, que yo hablo así, entonces deberían... Sí, porque es que no puedo bajarme el volumen del galillo, gente, no puedo. Yo lo intento, pero cuando yo lo intento no es la Dina, no soy yo. Y sabe, y quiere que le diga una cosa, que a mí los audífonos ya no me dicen nada porque ya se dieron por vencido. Ay, este hombre habla despacio, tan lento, que ya a lo mejor ya no... Amor, te digan así, es que hable más duro, don Mauri, don Mauri, póngase un micrófono, ¿no? No, mi primo, mi primo, José Salvador Cazún, el que está allá en Denver, Colorado, me trajo los primeros audífonos para hablar yo. No, se llaman, no se llaman bocinas o micrófono. Y luego vino Oscar y me trajo de los profesionales. Y un saludo para ellos dos, un saludo para Oscar y un saludo para mi primo. Nosotros nos hicimos allá en Navarrizal. Ajá, pero lastimosamente no puedo, no soy yo el que habla cuando hablo calladito. No. Vos sois el de cuando hablas calladito. Ah, yo soy el que hablo call... No soy yo si hablo duro, señor. Qué feo es, vea vos, qué feo es que lo... Uy, dirigenme. Qué feo es que lo liguen como que vos hables duro y que yo hables bajito. Es bien feo, ¿verdad vos? Es que yo siento que no soy yo. Ni yo tampoco. Mira, ¿quieres que te diga así como... Te voy a decir esto. Te voy a decir algo como suave, como algo que te quiera decir yo así, va. Me quedas mierda. Vamos a brincar de esto aquí. Ah? Bye, bye. ¿Qué dije? Bye, bueno, te voy a decir otra vez. Hasta se ríe que hay señora que está allá. Ahora te voy a decir otra cosa. Veniste para acá, señora. Ahora te voy a decir otra cosa, espérate. Y a ella le da risa. Es que puede. Y vos ves los videos de la Dina de vez en cuando. Sí. Los verás. Sí, de vez en cuando. No, no, pero... Mira, pero cuando... Pero vos, Catherine, ¿qué crees? ¿Crees que me miras normal hablando más suave de lo que hablo o normal como hablo? Normal como hablo. Va, eso es normal como hablo. Entonces es normal, la Dina. No grito, o grito. Ah, pues no. Cuando ya...